El nacimiento de tus hijos, son momentos que definitivamente cambian el destino. Yo creo que ese es el momento en que realmente la vida te dice ¡Eh, eh, eh! Ya no puedes estar jugando, ya no puedes titubear, tienes que ir a todo, no puedes equivocarte. Y ahí... Por todas las canicas. Sí, pero ahí también es un arma de doble filo, ¿no? Este rollo obsesivo, compulsivo que tengo yo y pánico escénico me hizo desatinar muchas veces por la necesidad de sacar adelante a la familia. Y bueno, se suman a ello... ¿En qué desatinaste? Mis trabajos no eran del todo convincentes, o por lo menos si yo tuviera que calificar muchos de ellos, yo no los calificaría bien, no los califico bien. ¿Cuáles? Pues no quiero decir nombres porque si no, ya no van a vender las telenovelas y pagan regalías. A ver, solo para mujeres, ¿fue un buen trabajo? Sí. Dentro de... Pero fue muy criticado también, seamos claros, ¿no? O sea, un actor como Landetta, que ha sido protagonista, que ha hecho teatro, que es de extracción teatral y demás, quitándose la ropa y encuerándose. Eso es lo que me preguntaban cuando acepté hacer Solo para Mujeres. Todo fue por una confusión. Finalmente yo me senté con la familia, estaba Angelina y Manol, Jordi, y les dije, a ver, me están invitando a Solo para Mujeres. Es un espectáculo muy escandaloso. Y Angelina me dijo algo. Mira, Manolo, tienes 30 años trabajando. No pueden decir que es lo único que sabes hacer. Hazlo, es trabajo. El trabajo dignifica. Mientras no mates ni afectes a otros. Jordi dijo, Jordi, la personalidad de Jordi es, jefe, un friego de viejas. Ya sabrás. Jordi... Y Manol hizo un comentario que fue muy objetivo. Dijo, papá, tú eres un agente muy normal para este medio. Es muy convencional. Y este es un escándalo limpio. No estás en drogas, no estás en p***as. Este... Es un escándalo que te va a mover el nombre. Dicho y hecho. No paraban las entrevistas. Todos los días eran entrevistas, entrevistas, entrevistas. Me hablaban de un lugar, me hablaban de otro. Y había gente que me decía, no, no, es cierto, ¿verdad? ¿Verdad que no es cierto? Porque me habían visto haciendo teatro clásico o teatro formal. Y de repente, cuirándome. ¿Te estabas haciendo cats? Sí, bueno, este... Había... Y había trabajado en cats. Y para ese entonces, yo estaba trabajando en rubí. Y yo estaba medio chobi, porque llevaba tres años de golfo. De no hacer nada, de estar comiendo y chupando. Y este... Y cuando me... Cuando digo que sí a Solo para Mujeres, pues me tuve que aplicar con la alimentación y me tuve que poner en forma. Y te voy a decir una cosa. Me puedo arrepentir... Me puede haber arrepentido de muchas cosas, pero de hacer Solo para Mujeres, jamás. El ver cómo disfruta, cómo goza el sexo femenino en cuanto se sienten libres es algo insólito. El convertirte en lo que ellas son regularmente para nosotros, que son la provocación, convertirte tú en la provocación y ver cómo reaccionan ellas. Bueno, pues era una inyección al ego. ¿Cuántas representaciones hiciste ahí? Híjole, no sé, porque ahí sí no festejamos. Pero cada vez que subíamos al escenario, el primer día, ese día cuando estrenamos en el Teatro Metropolitan Solo para Mujeres, me di cuenta de lo que era un grito al unísono y estruendoso. A la hora que volteamos y nos ven de frente y viene el alarido de las mujeres, no se oyó la música, no se oía. Y sentí en el pecho un golpe, pero me aventó, pero me aventó para atrás y empezaron a rodárseme las lágrimas. Una cosa espeluznante, espeluznante. Y báilale. Y así se me escurrían las lágrimas porque los gritos seguían y seguían y seguían. La música tuvieron que subirle todavía más. Aquello era una locura. Y sentirte como Superman es algo que no... ¿Sentirte deseado? Sí, por supuesto, por supuesto. Me decían Sex Symbol. Y ahí el reto era, arriba del escenario, eso tenías que ser, tenías que ser Superman, tenías que ser un bombero, tenías que ser un policía. A la hora de salir, te tenías que quitar el personaje de Superman porque si te la creías, te ibas a ir al rollo. Al carajo, claro. Ese era el gran reto. Y llegando a la casa, que te mande tu mujer por un kilo de tortillas, pues estaba cañón, ¿no? Sí. O sea, hace una hora me estaban gritando cinco mil chavas y ahorita tú quieres que vaya por un kilo de tortillas. La mayoría de las veces no llegaba a mi casa. Andaba de gira, hombre. Andaba de gira. Oh, y Landeta, ¿y cuál era el paso, el más efectivo acá para...? No, había un número que se llamaba Cream, con música de Prince, en donde subía una chica del público, se sentaban en la silla y éramos dos que le bailábamos, le íbamos dando la vuelta. Y yo era muy fuerte. Yo hacía cosas muy fuertes. ¿Cómo que, Manolo? A mí me tocaba ponerle crema chantilly en las manos y entonces a todos les untaban la crema chantilly en el pecho. Y yo dije, pues sí, que me la unten en el pecho. Pero yo me la acostaba. Ella estaba de perfil. Entonces yo me acostaba y le agarraba las manos y se las pasaba así y se las pasaba por mis piernas y después me quitaba crema y se lo metía en la boca. No, 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 no. Hubo una vez en una presentación que una chica, mi compañero Lalo Rodríguez se distrajo. El chiste de que fuéramos dos es que había que agarrarles las manos porque le salían tentáculos por todas partes. Y de repente que agarra por allá y ¡ay, güey! ¿Y te agarró? Sí, sí. Era una chava muy fuerte en términos de sexo, ¿no? Entonces cuando le hago así, le meto, me mordió la mano, me mordió una chichi. Y entonces dije, ah, pues así van a estar las cosas y que le pongo una cachetada. ¡Landeta! ¡Landeta! Pero le gustó. Es que yo la vi muy entrada. Dije, a esta le gusta que le den y pues órale. Los madrazos. Nada, se lo di con cuidado, pero grandote. Oye, no te excitas. O sea, seamos claros. Tú eres un actor y ahorita viene el choro de que soy un profesional y que los besos y que nomás es una coreografía. Yo siempre he sufrido cada vez que tengo escenas de contacto con mis compañeras. Siempre busco poner distancia de por medio. ¿Pides perdón desde antes? No, ya te he tenido que pedir perdón después. En algunas ocasiones. Hay veces que logro nomar a la bestia, pero a veces no se puede. ¿En serio? ¿A veces no se puede? ¿Sabes qué? Te vas tanto con el personaje, te dejas ir, te dejas ir y la otra, la contraparte hace lo mismo. Somos de carne y hueso. Y ha habido ocasiones que sucede. Hay una compañera que por ahí anda diciendo que a mí me pasó eso.